No, no lo pienses más y goza la música cubana Ay, déjate llevar y vente conmigo pa' la Habana Pa' que la goce No, no lo pienses No, no lo pienses El mundo entero ha bailado la guarancha y el danzón El mambo, el sol, la columbia, el llangú y el guaguancón El chachacha, el mozambique, la conga, el changú y el pilón Oye bien, y con mi song y mi timba, la salsa se salsonó y cogió sabor